Hola amigos, gracias nuevamente por continuar conmigo, me acompañan para saber que paso en esta gran aventura en San Pablo a Tlazalpan, sigamos adelante, buenos días Adolfo, buenos días tía, abrí los ojos al escuchar el saludo de Lupita para Adolfo, aún estaba oscuro, no lograba ver nada, pues la oscuridad era casi total en el cuartito, aún así me levanté, el lugar que Lupita me acondicionó para dormir era muy cómodo, Marianito, ¿por qué te levantaste? Aún es muy temprano, dijo Lupe al verme parado en la puerta del cuartito, el patio está más claro, pues la luna da muy buena luz, recuéstate otro rato, apenas son las 5 de la mañana, abrí los ojos lo más que pude, las 5 de la mañana, 5 horas antes de lo acostumbrado para pararme, mi familia ya estaba en movimiento, más bien la mayoría del pueblo ya estaba en movimiento, aún siendo domingo, ¿qué hace Adolfo? Pregunté curioso a Lupita, ordeña su vaca, después se va a repartir su leche en la bicicleta, sin preguntar más me dirigí al establo, Adolfo tiene una lamparita de mano, como la que usan los rieleros para alumbrarse, Buenos días primo, dije sin quitar la vista de las manos de Adolfo y de las ubres de la vaca, ya tenía una cubeta de 10 litros, un poquito arriba de la mitad, llena de leche, y llenaba otra, las ubres de la vaca se me figuran como un guante de hula inflado, ¿te puedo ayudar? Pregunté entusiasmado, Adolfo se quitó del banquito de madera y yo tomé su lugar, empecé a abrir y cerrar las manos, cuando lograba sacar una sola gota de leche, así no, tienes que sujetar con fuerza a la mama, con la misma fuerza jalar hacia abajo sin soltar el cuarto, cuando salga el chisguete, sueltas y vuelves a sujetar desde arriba, me tomó ambas manos y me guió, por esta vez no pude ordeñar, sentía que lastimaba a la vaca, mas con el tiempo Adolfo me convirtió en su ayudante, y como en el pocito, aprendí también a ordeñar, mas lento que Adolfo, pero tuve la fortuna de ordeñar una vaca, este domingo fue inolvidable, desayunamos y comimos en la casa de Paulino, me llevaron a la iglesia de San Pablo y San Pedro, donde estuvimos un buen rato, caminamos por algunas de las calles de San Pablo a la Salpan, como a las 8 de la noche empecé a sentir sueño y cansancio, para mis familiares a las 9 o un poquito más, es hora de descansar, para continuar con fuerza al día siguiente, que cambio tan radical en mi vida, yo he acostumbrado a pararme a las 10 de la mañana y dormir después de las 12 de la noche, el lunes desperté casi a la misma hora, sin que nada ni nadie me llamara, salí al patio y vi que Lupe y Adolfo visviciaban, caminé a ellos, vamos a continuar con las clases Mariano, siéntate, me dijo Adolfo, contento y contento me senté en el banquito, Lupita se dirigió al saguán y salió tratando de no hacer ruido, volteé a verla, disimuladamente, agarra con fuerza a la mamá y jala hacia abajo, me distrajo Adolfo, esta vez logré sacar un poco más de 2 litros, Adolfo terminó de ordeñar, acompáñame a entregar la leche, después de apartar la leche para el consumo de la casa, salimos en la bicicleta de Adolfo, él es muy bueno manejando, tiene mucha habilidad, después de entregar la leche en 4 domicilios diferentes, regresamos a la casa, siéntense a desayunar muchachos, para que se vayan a ayudar a su padre a hacer los surcos, después del rico desayuno y tomar la fresca leche del día, salimos los 3, Víctor, Adolfo y yo, caminamos rumbo al cerro, ¿Qué son los surcos, Adolfo? Pregunté curioso, son como líneas que hacemos en la tierra, después de que esta ya fue arada, ¿Y qué es arar? Se rascó la cabeza y contestó, es remover la tierra para que suelte los nutrientes, y quede floja para poder sembrar, Adolfo es muy paciente conmigo, se empeña en explicarme toda pregunta que le hago, después de caminar por unos 15 minutos, vimos a lo lejos a Pablino, ya trabajando, ¡Qué bueno que llegaron muchachos! Vamos a formarnos los 3 para surcar parejo, ordenó Pablino a sus 2 hijos, los 3 se pusieron en línea, cada uno con una herramienta llamada asadón, esta herramienta, es un mango de madera como de unos 20 metros de largo, y en la punta, un metal plano de hierro en escuadra, se pusieron manos a la obra, con el asadón, jalan la tierra, haciendo un canal en esta, al que llaman surco, después con el pie derecho, hacen lo mismo, así que en cada vuelta, hacen 2 surcos, Víctor es más lento que ellos, por lo que me aventé a ayudarlo, ¡Déjame intentarlo Víctor! Me quité mis zapatos para imitarlos, pues ellos trabajan descalzos, de pronto, gritó Adolfo, ¡No Mariano! ¡Ponte los zapatos! ¡Te vas a lastimar! No le hice caso, y empecé la labor, en menos de 3 metros, entendí lo que me quería decir Adolfo, pues aunque es muy grato el contacto con la tierra fresca, la piel de mis pies es muy débil, como a las 3 de la tarde, vimos a Ofelia a lo lejos, con su rebozo en la cabeza, cubriéndose el sol, cargando una canasta y un cántaro con agua, yo tenía más sed que hambre, ¡Ahhh! ¡Pero qué rico y delicioso es comer los ricos taquitos de papas y fijol, después de una larga jornada de trabajo! No voy a mentir, entre Víctor y yo hicimos solo 3 surcos, de unos 20 metros aproximadamente de largo, Adolfo y Pablino tenían una fuerza descomunal, terminaron ellos dos los surcos, al final del día, antes de dormir, me atacó un poco la nostalgia, Lupita se había marchado sin mí, me imagino que lo que vivió con Adolfo, fue para distraerme, y pudiera partirse, y pudiera partir sin mí, todo esto, tal vez fue planeado por mi madre, para alejarme un poco del mal camino, el siguiente amanecer, el principio sería igual, esta vez logré llenar una cubeta, la vaca ya no se movía tanto, creo que me empieza a aceptar, después de hacer la entrega y desayunar, nos encaminamos de nuevo al campo, ya Pablino trabajaba duro, al instante Adolfo y Víctor, se pusieron manos a la obra, esta vez nos tocaba sembrar, Adolfo y su padre parecen rayos, con un morralito de zacate al hombro, lleno de semillas de maíz, y otra herramienta a la que llaman sembrador, trabajan veloces, esta herramienta, es un mango de madera, de 1.20 de largo, y en la punta, un tipo de cuchara de metal, como de 15 centímetros de ancha, parecida a la pala del bañil, pero más delgada, lanzan con fuerza el sembrador al surco, la dan un poco, y avientan 4 o 5 semillas de maíz, después con el pie, tapan el hoyo, con tierra, marcan un paso hacia adelante, y hacen la misma operación, esperé, a que Víctor empezara a sudar, y corrí a él, yo te ayudo Víctor, pedí el sembrador a Víctor, y me puse manos a la obra, este trabajo, es un poco más sencillo, logré avanzar, un poco más, que el surcar la tierra, al mirar a lo lejos a Ofelia, mi corazón latió con fuerza, sabía, que era hora de comer, y de tomar, esa rica y fresca agua, del pocito, un día más, en San Pablo, Atlazalpa, el pueblito de mi familia, un día más, sin el maldito Tolueno, algo raro, sucedía en mi ser, pues la nostalgia, había desaparecido, y por el momento, también, la ansiedad, a inhalar, esa poderosa sustancia, que se había aprendido, de mi débil ser, no olviden suscribirse, comentar, y compartir, este video, regálenme un like, para que más chavacanos lo vean, y activen la campanita, de notificaciones, si les ha gustado, mi contenido, los invito, a que vean, mis anteriores videos, los quiero mucho, nos vemos, en el próximo video, de notificaciones, antes de no stay ordenadas, si las dudas, tenemos... ... ... ... ...